Muy bien. Tenemos una persona que es animador. Ustedes él recibe lo que tiene que hacer. Es más un trabajo más operativo, es más estanco si querés. O sea que recibe más o menos las tareas o las cosas que tiene que hacer. Las desarrolla y las entrega. Y después vuelve a tener feedback por reuniones con Skype o lo que sea con su equipo. Y otra de las personas que tenemos es un director de producto o de proyecto. Que lleva un proyecto adelante, o sea que es un poco más, un rol más de liderazgo. Incluso coordina un equipo. Él está en España, pero coordina un equipo que está en Argentina. Y como te decía, como es una persona que trabajó muchos años en la organización. Hay una confianza, hay una metodología de trabajo que ya está como aceitada. Y permite que la persona por más que esté muy lejos pueda cumplir su labor muy satisfactoriamente. ¡Gracias!